Si en el firmamento Poder yo tuviera Esta noche negra Lo mismo que un pozo Con un cuchillito De una lunera Cortaría lo hierro De tu calabozo Si yo fuera reina De la humedad De la humedad Corre el esclavo Yo te venía Por tu libertad Ay, pena Pena, penita Pena, pena Pena de mi corazón Que me corre Por la pena Pena Con la fuerza De un ciclón En lo mismo que otro lado De tinieblas y verena En un postrote Bocado Que no sabe a dónde va Pena, penita Pena 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 Jorana Pena 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 Solo que me dejen llorar, tú pensaré y estaré a tu vera, cariño del alma que tienen los cantos de tu soledad. Me duelen los ojos, no te miras sin verte luego de mí, que tengo la culpa de tu mala suerte, mi rosa de abril. Ay, pena, penita, pena, pena de mi corazón, que me corremos la pena, pena, con la fuerza de un ciclón. Ay, pena, hay pena, hay pena. Ay, pena, hay pena. Ay, pena, hay pena.